Ella puede tutelar todo lo que quiera y los fans lo pueden interpretar como mejor les parezca, ¿no? Yo en verdad no paro pendiente de eso y por último no me siento pendiente, entonces no tengo por confinar nada de ese mensaje. Y ella nos confesó a nuestras cámaras que en verdad se refería a ti porque ella dijo que se hacía en verdad sincero. No hubo su relación cuando ella estuvo con él, sino contigo, ¿no? Bueno, yo creo que es la única vez que me voy a referir a esto, la única vez que voy a hablar de mi relación porque es mía. Bueno, los protagonistas de esta relación somos Sebastián y yo. Sebastián y yo estamos viviendo una etapa lindísima de nuestra vida, así que muchas gracias a todos los fans que nos quieren, que nos aman. Nosotros estamos muy bien. Un super beso. Bueno, Bania acaba de regresar de Brasil y sin duda ha venido con la lengua pero afilada porque él no tiene ningún problema en hablar lo que... Bueno, pero la pregunta sería decirle a Sebastián, ¿no? Sebas, ¿qué no puedes decir? Sebastián, a ver, Sebastián. Creo que eres el más apropiado para con él. No, no dejes un duda, de hecho. Sí, no, sabes que la verdad es gracioso porque yo creo que cuando uno está más tranquilo que nunca es ahí cuando las personas salen a hablar o algo así. Es como que no dejan ser felices a los demás. Ahí es lo que pasa constantemente. Por eso, entonces ya es como que no es solo yo, entonces creo que son ustedes también. Claro, no, la pregunta, la pregunta está así concisa. A ver. ¿Tú eres honesto con Andrea San Martín? Yo con Andrea, creo que Andrea sabe más que nunca hoy en día que yo estoy dispuesto a dar todo en la relación y lo he estado viniendo haciendo. Creo que nosotros estamos mejor que nunca. Están en una etapa nueva. Sí, claro que sí. ¿No? Y nada, creo que, es más, no quiero hablar de nadie en realidad, yo estoy tranquilo porque creo que los terceros siempre van a sobrar. Así es. Pero, ¿qué opciones a ver si fuera estable? Antes de que ustedes sigan, si quieren que yo responda o algo, voy a citar algo que dijo ella, que le preguntaron. ¿Estás enganchado con el hombre roca? Y ella dijo que no, ni en sueños ni en pesadillas. Entonces, si no está enganchada, ¿para qué? Pero ella misma lo ha dicho y se contradice después. Yo con Andrea estoy súper tranquilo, la verdad que los dos estamos contentos, tranquilísimos en una nueva etapa, súper felices y nada, concentrados en eso en realidad. ¿Entonces te cantas totalmente de lo mentido? Última pregunta, Sebas. ¿Y por qué crees? ¿Cuál es el motivo de que Bania haya dicho lo que dijo? Porque se especulan muchas cosas, ¿no? Sí, una de las cosas que se especula, disculpa que le diga, pero a mí me han contado, es que en realidad en la fecha del cumpleaños de Bania, tú estuviste acompañándola, esperándola. ¿Eso es cierto? Ah, sí, se especuló eso, sí, es verdad. ¿Pero es verdad o no? No, no, no. No. Pero claro, la respuesta es no. Entonces, el hoy por hoy, la relación entre Sebastián y Bania, porque yo recuerdo que comenzaron a decir ustedes que, bueno, eran amigos, ¿no? Que tenían una buena relación amical, pero el hoy por hoy, siguen siendo amigos. O sea, es que en realidad, yo creo que cuando ella entró, no éramos ni amigos ni enemigos. Creo que nunca hemos sido enemigos y no soy enemigo de nadie, en realidad yo prefiero no tener mala onda con nadie. Sí, me entiendo. Y creo que sí empezamos a conversar para no tener esa mala onda, ese mal ambiente entre todos, porque de hecho que es complicado que entre una ex y evitar que no haya esa tensión en el ambiente. Entonces, simplemente conversamos para quedar en buenos días. Sebas, en realidad te esperamos pronto. Esperemos que no haya otra terapia y tengamos que hacer otro enlace, pero si es así, lo tendremos que hacer. Muchísimas gracias por estar ahí. Regresa, sebas, es mi guerra. Ya voy esta semana, ya voy esta semana con ustedes. Una pregunta, ¿cuántos chores ya te vas robando? Ah, tengo León, tengo de Cobra. Bueno, por luego. Un beso, un beso para Andréita. Nos vemos, Sebas, gracias. Chao. Chicos, no se muevan, porque todavía hay más. ¡No! Sí, así es, siempre. Pero está en la pausa, así que no se muevan, ya volvemos aquí hoy. Nos vemos. Y seguimos aquí, ya estás en todas. Y regresamos, chiquita, y estamos con una nueva. Mira, tenemos invitados el día de hoy. Aventuras Congeladas. Que van a estar este 30, 31, 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre en el Mariangola. Mariangola. Espectacular. Les ha puesto un adelanto para que vean todo el público. Hola, amigos. Hola, Chiquita. Hola, Sheila. ¿Cómo están? Soy Olaf y me encantan los abrazos. ¿Me regalan un abracito? Ay, ahí está. Un abrazote. Queremos ver, queremos verlo. Queremos verlo. Vamos a ver una nueva. A todos los amiguitos, una nueva función en Mariangola. Una nueva función en las 3 de la tarde, si es que el sábado no encontraron esa entrada. ¡Música, maestro! ¡Maestro! ¡Música, maestro! ¿Sabes lo que se siente con el calor? No. Pero cuando cierro mis ojitos, me imagino cómo sería vivir el verano. Siempre quise mirar las flores bajo el sol y ver cómo luce mi nieve en verano. ¡Muy feliz en la arena, disfrutando los rayos del sol, para que pueda tener un buen bronceado. Poder de la playa disfrutar y un picnic realizar, saber cómo luce mi hielo cuando el sol está. ¡Muy feliz en la arena, disfrutando los rayos del sol y verano! ¡Muy feliz en la arena, disfrutando los rayos del sol y verano! ¡Muy feliz en la arena, disfrutando los rayos del sol y verano! ¡Muy fuerte es el frío y calor! ¡Si nos juntamos será lo mejor! En el invierno abrígate bien Y en el verano yo estaré Resúper archifeliz Nada pasa, es más grande mi ilusión Vacaciones bajo el lindo sol Y muy bronceado estoy Y jugar en el mar Y contigo vacacionar Cuando mi nieve conozca el verano Le voy a contar Verano Mucho más, volvemos a caer No te pierdas, ya volvemos Vamos a estar aquí, ya volvemos Mira, mira, mira La ganadora Melisa Loso se lleva un camionetón A esta, gracias a esta Y se llevó, ahora escúchame A ti ahorita es de noción Este momento de la bañera fue increíble Melisa Dios, adiós Un momento de triunfo Pero escúchame Todos emocionados ¿Ese número significa algo? El número 18 Porque la llave que prendió la camioneta Era el número 18 Sí, es impresionante Este mes Mi papá cumple 22 años de fallecido El 18 de octubre Y es increíble Yo en ese momento no me di cuenta Qué número había sido Por eso cuando ya terminó todo Le pregunté a producción Qué número había escogido Porque no Y Giovanna tuvo algo muy Justo antes de coger las llaves O sea, fue una intermediaria De mi papá, me imagino Porque tanta coincidencia Sin duda alguna Tu papito ha sido El que te ha puesto La semana súper, súper arriba Él ha sido el que te puso la llave Dicimos si te llevas el carro Una camioneta se regala el próximo La próxima semana Sí o sí Se lleva una camioneta más Cualquier guerrero Se viene sorpresa Pero que pongan un juego con muletas Muchísimas gracias Yami, Gino Gracias Este jueves 30 A las 9 de la noche Empieza la telenovela La Gata Con Daniela Arenas Y Maite Perroni No saben lo que va a ser No se lo pide a Daniel hoy Y este 7 y 8 de noviembre Todos ellos van a estar En la Teletón Así es 7 y 8 de noviembre Por los niños de Zacuá de Dios No saben lo que van a hacer Y hoy Versus de colegio No se pueden perder También por supuesto Que va a estar Tula Rodríguez de Jurado Así es Y se viene uno Bueno Gracias Muchas gracias Muchas gracias